le dan esta matriz y dicen que el determinante es 2 después de la pedicoza determinante de 3a lo que te dicen cuando multiplico una matriz por un número hemos puesto K por A el resultado es K elevado a al orden el número de filas o volúmenes en este cuadrado por el determinante la matriz dependiente tiene que ser cuadrado entonces esto sería 3 elevado a 3 no tendría que ser cuadrado que más largo es que ¿por qué? ¿tú serías capaz de multiplicar hasta por 3? no, no, no no, no, no el tirón tienes que aplicar las reglas no pienses aplica la regla y queda acá todo lo que piden es determinar D elevado a menos 1 que ya hemos visto que es la otra regla que es el determinante de menos 1 un partido del determinante de A los dos primeros no son nada difícil ¿a que no? no ya el tercero ya hay hay se pone en esto ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿qué se parece a esto? primero cambio esta la pongo aquí arriba ¿vale? ¿y esa no es una etnónica? cuando le cambia de orden ¿qué pasaba? ¿cuál le pasaba cuando le cambiaba de orden? pero lo multiplicaba por menos 1 le cambiaba al signo ¿vale? esto es para que mira esto es lo tuyo esto es lo tuyo esto es lo tuyo tú tienes una casa y me quedaba la de eso luego esta ya casi es esta ¿qué es eso? multiplicada por 1 por 3 aquí dejo aquí lo que he hecho es sacarle el 3 el 3 de la tercera fila lo puedo sacar como es si no pibe de algo sacarlo ¿no? ahora aquí ya lo único que he hecho ¿qué me falta? ¿qué multiplicado? ¿esta por todo o no? claro yo ya tengo la otra esta sería menos 6 por 2 menos 2 al final ha sido para tanto me he pedido 2 o 3 cables por ejemplo para la siguiente tengo que borrar porque es infernal y se va a tener invierno e infernal ¿tú no es rayoso? ¿lo que está en el suelo? ¿está en el suelo? lo que está en el suelo me van a tener gracias 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 Gracias. ¿Qué es el rendimiento? ¿Qué es el rendimiento? ¿Qué es el rendimiento? ¿Qué es el rendimiento? ¿Cómo digo el rendimiento? ¿La fórmula? Bueno, creo que sí, la fórmula. El rendimiento es el trabajo útil para que el trabajo total. ¿Pero lo que es el rendimiento de la lista acá? Ah, la R. Yo pongo una R. ¿Una R pones? Yo pongo una R. Tengo que ir por otra cosa y no se va a ponerlo. ¿En el libro o en el otro? Por favor, lo que pone ahí. Es como una R. Como un buque, pero... Ah, vale. ¿Sí, vamos a ver? Yo no sé griego, pero vamos. ¿Sí? Yo sé. No sé, vamos a ver. Pero vamos a ver. Vamos a ver. No separe. Una de las regas que vi, ¿vale? No podía separar. Ahora, ¿qué he hecho? Vamos a que cambié un montón de cosas. Bueno, para quitarme el trabajo del medio. Esto es cero. Mira, ¿cómo ves que es cero? Porque 2, 4, 6 es el doble de 1, 2, 4. ¿Vale? Sí, esto es un tío. Esto es cero. Y aquí, ¿cuántos cambios he hecho? Aquí, ¿es? Un cambio. ¿Pero dónde tiene todo esto? Es un cambio. Y aquí tiene el cambio. Otro cambio. Otro cambio. Y luego, multiplicado esta por menos 1. O sea que es otro menos 1. Aquí, he cambiado estas dos. Aquí he cambiado esta con esta. Y aquí, voy a sacarlo en un... O sea que al final sería... Menos 2. Ahí tiene la otra, el Sisi. Es un cambio.